Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Ayevaez y estoy nuevamente con ustedes en un nuevo videíto con unos unboxing que están geniales. Les quiero traer a mostrar una nueva marca que estoy trayendo al local para vender. Está muy buena, son muy duraderos los perfumes, así que si ustedes quieren venderlo y quieren comenzar a tenerlos, me pueden escribir en los comentarios y les voy a asesorar. Bueno, esta marca se llama Única. Es una empresa argentina que está trabajando hace bastante y yo lo estoy conociendo recién ahora. Me fui ayer viernes, me fui a probarlos, a hablar con la chica que me va a incorporar. Me mostró, me hizo probar los perfumes, cremas, aromatizantes y están muy buenos y están a precio. Algo parecido a Vaguez, así que bueno, en este video les vengo a traer un unboxing de Única y de Vaguez. Sí, dos. Dos unboxing juntos. Ah, también hay algo de bioesencia. No les traigo unboxing de Natura porque mi caja sigue en resistencia. No sé en qué momento me lo van a traer porque es desde el miércoles que está en resistencia, así que bueno, estoy esperando. Voy a tener que hacer un reclamo porque el transporte no lo estaba moviendo de ahí, así que bueno, vamos a seguir con el unboxing. Por acá tengo el pedido de Única, que este pedido le hice a la asesora nomás, ya que ya tenía stock, entonces quise traer ya para tener algo e ir mostrándolo. Bueno, en esta bolsita hay muchas muestras. Bueno, las muestras de Única vienen así. Vienen con atomizador. Esto viene en un kit que creo que te sale desde 5.000, 6.000 pesos para arriba, depende de cuántas muestras quieras. Vienen así, todas. Así que están buenísimas. Hay muchísimas acá adentro. Me dio una muestrita de la réplica del Humor Rojo de Natura. Y para mí la verdad que en este no le pegaron. O sea, se le siente esa nota de pera, de pera. Este es frutal, pero lo siento más como un body splash en la duración, digamos. Y también hay muestras, hay réplicas del Kayak Aventura masculino, que tampoco le siento muy parecido, pero bueno. Los demás sí están geniales. Los que hacen réplicas de originales sí están muy buenos. Hay del Kenzo, de Paco Rabanne, hay de Giorgio Armani. Hay muchas. Así que acá tenemos las muestras. Por acá tenemos un perfumito de... Este creo que es de 60 mililitros. Esta es la réplica del escándal masculino. Yo les voy a abrir uno para que vean cómo es la botellita. Bueno, les saqué el film y les voy a mostrar cómo es la botellita. De este lo abrió uno mi novio para probar. No de este del escándal, sino del Pure Excess. Que está genial, le dura en la piel muy, muy, muy bien, digamos. Viene así la botellita. Es de 60 mililitros. Bueno, este es del escándal masculino. Ay, es re dulce, es riquísimo. Rico y se lo nota bien concentrado. No sé si se nota en la cámara el color. Bueno, así vienen los de 60 mililitros. Ni siquiera tuve que probarlo para sentir la fragancia dulce que tiene. Y como ven, están cerrados, están sellados, así que no están usados. Por acá tengo el del Pure Excess. Es tal cual el envase, solamente que cambian las fragancias. Por acá yo le pedí tres fragancias. A ver, les voy a mostrar así. Tres fragancias de 30 mililitros. Esta es la del 212 masculino. Que vienen así, las de 30. Sí, tienen tapita de plástico. Y esto es de vidrio. A ver si llega a ver ahí. El 212 es muy, muy rico. Ok, tengo muestra de este también. Así que lo voy a tener en stock. Estos creo que están algo, a ver, ya les digo. Están 7500 pesos los de 30. Y los de 60 están 15. Este de 30 es del femenino amor a muerte. Este también es un perfume muy buscado. Se ve así, es bien rojito. La capita de plástico. Ay, es riquísimo. Es muy, muy rico. Este también vende mucho de Baez. Así que vamos a ver cómo se vende de única. Me dijeron que las fragancias de única son mucho más parecidas a las originales. Así que está buenísimo. Y por acá tengo la del Phantom de 30 mililitros. Se ve así. Y bueno, el Phantom. El Phantom es riquísimo. Yo le siento como un toquecito a coco. Es dulce, es amaderado, es elegante. Es muy, muy rico. Este, todo lo que traigo. Si traigo de Baez, si traigo de Millanel, si traigo... Espero que este se venda rápido también. Traje de bioesencia y se vendió como agua. Es riquísimo. Es muy, muy rico. Así que este está súper recomendado. Bueno, me mandó muchas revistitas. Sí. Muchas, muchas. Porque... Voy a ver si puedo incorporar chicas. Mis chicas que estaban en Baez. Si las puedo retomar para que vendan única. Porque está buenísimo, la verdad. Y bueno, se trabaja de la misma forma. Por acá. Bueno, lo último que me está quedando por acá. Es este... Aromatizante de auto. De Nac Champa. Estas botellitas me pidieron mucho. Es muy rico. Viene selladito. O sea, tiene acá su taponcito. Después le sacan ese tapón. Le ponen la tapita. Y lo cuelgan. Esto se puede ajustar o aflujar como quieran. Está buenísimo. La verdad que está muy bueno. De esto me pidieron mucho. Así que... Pedí uno de Nac Champa. Y uno de limón. El limón. Me lo pidió mi papá. Así que bueno. Tengo acá el de Nac Champa. Esto lo que tiene de bueno es que viene con el repuesto. O sea, si esto se termina. Se le carga un poquito. Y... Tienes para rato. Bueno. Puedes ir cambiando la francia. Y... Acá. Como les decía. Viene el repuesto. De este. Por ejemplo. Este es el repuesto de limón. Sí. Pero si se le termina el de Nac Champa. Y quieren probar otro. O prefieren el de limón. Lo cargan. Y listo. Como para ir... Mezclando, digamos. Bueno. Este es de limón. Viene de limón de Amalfi también. Así que está buenísimo. Y... Bueno. De única no me quedó más nada. En total pedí un Phantom de 30. Dos Pure Excess de 60. Un Scandal de 60. Un 212 masculino de 30. Un Amor Amor. Un difusor para auto. Más el repuesto. Y otro difusor de Nac Champa. Ustedes saben que si quieren... Quieren probar estos productos. O si quieren empezar a venderlo. Que tiene buena ganancia. Y además. No hay faltantes. O sea. El perfume que quieren. Lo tienen. Pueden comunicarse conmigo. Les voy a estar dejando mis redes sociales por acá. Seguramente. Por acá. Por acá. Por arriba. Por abajo. Y bueno. Entran. Y yo les voy a estar asesorando. Son todas bienvenidas. Así que bueno. Hay que probar. Y tener alternativas. ¿Sí? En precios. Y en calidad. Ahora. Lo que me queda en la caja. En la bolsita. Perdón. Son cositas de biocencia. Que gané. ¿Sí? Fue por un programa de crecimiento. Por acá. Tenemos un suplemento dietario. De vitaminas D y K. De 60 comprimidos. Que se ve así. Y bueno. Esto está sellado. Porque. Lo retiré ayer. Y no lo tomo. Digamos. Yo no tomo eso. Quizás lo pueda llegar a probar. Después tenemos un quita. Quita esmalte humectante. Vitaminizado. Que es de vidrio. Está bueno también. Este. Este lo voy a tener para stock. Porque seguramente lo voy a vender. Yo como saben. Me hago semi permanente. Y soft gel. Así que no uso esmalte común. Como. Eh. Decía. El esmalte. Tengo este. Azul. Hermoso. Que tiene glitters. No sé si se alcanza a ver. No sé si se ve. Bueno. Tiene unos glitters. Hermosísimos. Y es el tono. Gel. 541. Está muy lindo. Muy lindo. Después. Me quedan. Estas dos cositas. Y no me queda más nada. Me quedan. Estos. Suplementos. Comprimidos. Comprimidos. Solubles. Sabor frutos rojos. Favorece la reducción del cansancio. Lefativa. Ayuda a mejorar el estado de ánimo. Y la salud mental. Eh. Son unos efervescentes. Vienen así. Eh. Así que estos capas los estoy. Los estaré probando para ver qué onda. Y por acá tengo un labial cremoso. En el tono nude. Pero el tono nude de este labial es muy amarillo. Yo lo abrí pensando que me lo podía llegar a quedar. Pero parece un corrector de ojeras. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos decir nada. Lo que sea. Regalos. Pero bueno. Por ahora. Tenemos todo eso. Que es de biocencia y de única. Corto el video. Y les muestro el de Vaguez. Bueno. Les voy a mostrar lo que tengo por acá de Vaguez. Yo. Eh. No es un unboxing. Lo tuve que controlar hoy temprano. Porque quería que llegue todo. Ya que había una promoción de 2 por 10 mil cada uno. O sea 20 mil cada perfume. Estaba un ofertazo. Entonces aproveché. Y quise controlar todo. Cosa de ahora grabarles el video. Y acomodar para el stock. Porque después. Acá donde estoy sentada. Voy a estar haciendo uñas. Así que. Eh. Voy a estar a full un poquito. Y. Tiene que estar todo para la venta. La cajita se ve. A ver. A ver. Así. Un poquito llena. Bien pesado. Así que bueno. Les voy a ir mostrando lo que tengo por acá. Por acá tenemos un perfume de 50 mililitros. Que es el Eau de Parfum Barcelona. Que imita al Louvre for Home. Creo. El que usa Messi. Así que por acá tenemos uno. Creo que pedí cuatro de esos. Después por acá tenemos el New York Home. Este no recuerdo si imita. Está inspirado digamos. En la fragancia de. En. 212. 212. Algo de Carolina Herrera. No recuerdo. Este es un perfume muy rico también. Que se revende. Tenemos el Sparta Victory. Que. Eh. Es la réplica del. Eh. Invictus. Todo lo que estoy sacando es masculino todavía. Por acá tenemos el Manhattan. Creo que era este. La réplica del. 212. Si no mal recuerdo. Les voy a estar dejando. En la descripción de este video seguramente. Por acá tenemos. El Random. Que es la réplica del Phantom. Que es la del. Robotsito. Este es el que se vende muchísimo. Muchísimo. De ese traje. Creo que traje varios. Bueno. Acá tenemos solamente boletita. Por acá tengo el Venecia. Que. Imita al. Amor. Amor. Este es riquísimo. Este es femenino. Eh. Bueno. Acá por donde empiezo. Por acá les muestro que tengo dos Atenas. Que son la réplica del Olimpia. De Paco Rabanne. Femenino. Tenemos. El Tokyo Flower. Que imita al Kenzo Flower. Femenino también. El Milan. Que imita al. The Only One. De Dolce & Gabbana. Es el perfume de Lali. Réplica del perfume de Lali. Tenemos otro Phantom. Que es masculino. Este no tengo ninguno abierto. Les voy a abrir uno igual. Para mostrarles como viene. Al final del video. Por acá tenemos Santorini. Que imita al. Live You. De. Gaultier. 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 De Jim Paul. Así que. Este también es otro muy vendido. Tenía. Como cinco. Y vendí todos. Para el día del padre. Se vendió muchísimo. Así que. Bueno. Acá. Estamos reponiendo. Tenemos. El Charlotte. Que imita al. Good Girl. De Carolina Herrera. Mumbai. Que imita al. My Way. De George Germany. Otro Phantom. Otro Phantom. Está bien. Tenemos Las Vegas. Que imita. Acá te muestro. Son dos. Que imita al. One Million. De Paco Rabanne. Por acá. Acá tenemos dos Barcelona más. Tenemos otro Charlotte. Otro Good Girl. Tenemos. El Ginebra. El Ginebra. Es. La réplica. Del Baccarat Rouge. 540. Que es. El perfume de Tini. Y de Belinda. Creo. Si no. Si no. Le estoy errando. Está. Este perfume. Es re dulce. A mí en particular. No me gusta. Pero la gente. Lo lleva. Como agua. También. Así que. Bueno. Lo tendremos. Para esto. Traje dos. Por ahora. Por acá. Otro Venecia. Otro Amor. Amor. Un Capri. Que este. Es la réplica. Del Acqua Di Gio. Ese es unisex. Tenemos otro Santorini. Atenas Intense. Como su nombre lo dice. Es el Atenas. El Olimpia. El Olimpia Intense. Olimpia Intense. Tenemos el Olimpia Intense. Y el Olimpia. El Olimpia. El Clásico. Y el Intense. Tenemos los dos. El Phantom. Otro Olimpia Intense. Manhattan. Creo que es el del 212. Si no le erro. Otro Atenas Clásico. Olimpia. Otro Olimpia. Son cuatro. Tenemos otro Barcelona. Phantom. Por acá tenemos un Praga Luna. Que es la réplica del Nina Luna. Nina Ricci. Y por acá tenemos Hollywood. Este perfume es la réplica del Divine Gaultier de Jim Paul. Es un perfume dulce, acaramelado. Muy, muy rico. Este lo dejo. Yo dejé uno para mí y es riquísimo. Dura un montón en la piel. Recuerdan que siempre hay que tener en cuenta muchos factores para que dure el perfume en la piel. Pero este me dura muy bien a mí. Tenemos cuatro de esos. Tenemos por acá los otros cuatro. Que les voy a mostrar así. El Dr. Hollywood. Tenemos otro Nina Luna. Ay, perdón. Está al revés. Otro Nina Luna. Y otro Phantom. Después. Terminamos con perfumes. Vamos con esto. Tenemos un aceite hidratante corporal con toque seco. De la línea Baguette. Pero uno dice que línea es. Toque seco nada más dice. Bueno. Este lo voy a estar probando quizás. Si no le voy a dar a mi mamá. Veré qué onda. Les voy a decir. Ay, huele. Como algo dulce. Alguna almendra con cacao. Algo así. Ay, no. Es riquísimo. Muy rica fragancia. Y por acá. Y por acá tenemos dos cremitas faciales. De la línea Simplice. Creme facial revitalizante para piel mixta a grasa. De 60 mililitros. Una pedí para esto. Y la otra me encargaron. Así que. Ahora que hace frío. Re sirven estos. Ah, bueno. Por acá. Me quedó un perfumito de 20 mililitros. Del Fein. De Paco Rabanne. Les voy a abrir y les voy a mostrar. Voy a abrir uno y uno. Bueno. Este viene así. Y viene así. Y así. Viene la tapita. Bueno. Este es del Fein de Paco Rabanne. Y les voy a abrir un Phantom. Así que bueno. Vienen así. Viene el perfume. Les voy a dejar acá para que se vea. Y. Este trae su sticker. Sí. El sticker lo pueden pegar acá. O en la botellita. Por si es por ahí. Son de. No tener el perfume con la botellita. Que lo ideal es que tengan el perfume con la botellita. Perdón. La tapita. Con el perfume. Que así. Viene así. Está muy bueno. Y este es como. Te sirve de espejito. Yo me veo re bien. Así. Que bueno. Tenemos este por acá. Bueno. Así. En la misma presentación. Vienen los femeninos. Solamente que bueno. Cambian la etiqueta y la fragancia. Son envases genéricos. Así que bueno. Ya saben. Si quieren. Si quieren. Conseguir. Dos perfumitos. Por 20 mil. Que son 10 cada uno. Me escriben. Y les paso el stock. Y bueno. Hago envíos a todo el país también. Así que bueno. Pueden. Les puedo pasar todo mi stock. Y ustedes van viendo cuál les gusta. Tema precio. Calidad. Además. Y bueno. Yo los voy ayudando. Y después les envío todo por correo argentino. Que hasta ahora estoy trabajando con ese. Es el que por ahí más rápido llega también. Así que bueno. Y es el que más económico es. Porque por ahí. Andreani se pasa un poquito con los precios. Así que. Por ahora. Estoy trabajando con correo argentino. Síganme en mis redes sociales. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por verme hasta el final. Y bueno. Próximamente. Apenas reciba las cajas de Natura. Voy a estar haciendo un video. Así que. Bueno. Esperen ese videíto. Nos estamos viendo. Me voy a acomodar. Todo esto en el stock. Después vienen las fotos. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.